No, no, el internet se puede usar, pero si viene un cliente y consume toda la red y todos los otros clientes tienen problemas a usar la red... No, no, yo no consumo toda la red. Vos me estás diciendo que no puedo trabajar subiendo videos... Sí, porque consume demasiada más de la red de la capacidad de más y le das lasga a todo lo demás. Por eso tuvimos quejas y hablé con el jefe y me dijo, poné los carteles que no se puede descargar. Y eso sí. Está bien, pero no hay ningún cartel. Bueno, ¿le estoy avisando? Sí, pero no tenés el cartel. Ah, bueno, le estoy avisando antes de darle máquina. Bueno, déjame terminar de hablar porque yo no te estoy levantando la voz, ¿ok? No sé, pero está diciendo que no hay cartel, yo ya le estoy avisando. Déjame terminar de hablar, te estoy pidiendo. Yo no te levanté la voz. Manejate correctamente como me manejo yo. No hay ningún cartel que lo diga y por obligación, para prohibirme algo, tenés que tenerlo avisado previamente. Listo. Igual ya lo veo el cartel. Sí, está bien, pero no está ahora. No. Gracias. Gracias. Gracias.